Ah, ah, ¿has visto? Oye, Guillermo, yo te recomiendo que, que, hombre, que guardes un poco de energía y fuerza porque, ¿sabes? A continuación te estoy hablando que tenemos unos minutos de muchos sentimientos. Sentimientos los que tengo yo, algunos inconfesables, de verdad. A ver, a ver, a ver, quédate aquí conmigo, por favor. Oye, que yo te prometo que te lo vas a pasar muy bien, pero quédate aquí conmigo, ¿sí? Pero, ¿por qué? No sé si yo, si me lo voy a pasar bien, mejor que... Ah, que yo sé, yo sé que a ti te vuelve loquito el flamenco. No me digas que ha venido la niña de Cádiz. Hombre, si quieres yo no te lo digo, pero la vamos a ver enseguida. Digo, ¡Niña Pastore! ¡Aplausos! 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 Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Y cuando salga la luna nueva, la de San Juan, se encienden los corazones con las candelas. La música suena, tirititrán, el amor me quema, tirititrán, y te muerdo los labios con el sabor de la mano. ¡Aplausos! Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar, que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena, tirititrán, y el amor me quema, tirititrán, y te muerdo los labios con el sabor de la mano. ¡Aplausos! De corazón, dije, te quiero y cada día te quiero más. Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar. De corazón, dije, te quiero y cada día yo te quiero más. Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar. La música suena, tirititrán, el amor me quema, tirititrán, y te muerdo los labios con el sabor de la mano. De corazón, dije, te quiero y cada día te quiero más. Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar. De corazón, dije, te quiero y cada día yo te quiero más. Si alguna vez pierdo tu querer, ay, yo no sé, no lo quiero pensar. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!